Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Lore. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, sí, bien, solo le quería decir que estoy fuera de casa, pero voy a recibir la clase con el mayor de los gustos, licenciada. De acuerdo, no se preocupen, no hay ningún problema. Bien, gracias. No se preocupe, listamos. Muy bien, ya se me van a incorporar. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de calor? ¿Y usted? Súper bien, súper bien, ya. Con sentimientos encontrados, feliz y a la vez triste, que ya no lo voy a ver. Y acá se finalizamos. Estamos ya a la jornada 15, es esta ya increíble. Ya, estamos ya. Bueno, vamos a esperar unos segunditos a las compañeras. Continuaremos. Asesora. ¿Lograron avanzar con la actividad? Por ahí estoy viendo algunas notificaciones. ¿Hola? Yo le agregué, licenciada, ahí me faltaban las edades, el parámetro, ¿verdad? No lo había puesto ayer. Entonces, se lo puse ahora en la tarde. De ahí solo eso, no le agregué nada más. Sí, es que algunas estoy viendo que estuvieron ahora en la tarde todavía aportando, pero como no podía ver en ese momento quienes, sí sabía quienes me habían mandado notificación, pero no los he revisado. No lo logré revisar, pero aquí tengo ya quienes lo han hecho. No, no está. Pues bien, bueno, pues, vamos a esperar unos segunditos más. Vamos a esperar unos segunditos más. Tranquilo. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos más. Vamos a esperar unos segunditos más. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien, voy a pasar a asistencia. voy a pasar asistencia Adita, Ada Raquel Buenas noches presente Bienvenida Adita, Alma Almita Sosa Alma, hola Bueno, si nos puede contestar Almita, si no, ahí en el chat Cecilia del Carmen Mejía Presente Gracias, Daniela López, buenas noches Nadielita López Gracias Emelyn Gracias, gracias, Emelyn Guerra Hola, buenas noches Presente Gracias Gerson, todavía no se nos conecta Criselda No sé si la vi No, todavía no Jonathan, bienvenido Hola, hola, buenas noches Bienvenido, Jonathan Sarina Gómez Todavía no se nos conecta Carinita Ok Carla Ramírez Perlita Todavía no se nos conecta Carla Ivón Buenas noches Bienvenida Carinita Ok Cris Lorena, bienvenida Presente Presente, buenas noches Gracias Miguelito Presente, buenas noches Gracias Lady, buenas noches Bienvenida Buenas noches Gracias Bienvenida Bienvenida Y Wendy Polet Bienvenida Wendy Bienvenida Bienvenida Gracias Bueno, jóvenes Vamos a hacer un pequeño repaso Un pequeño Briefing De El aprendizaje del día de ayer Ya vamos a entrar A Lo de la A volver a trabajar en las estructuras Vamos a hacer una pequeña naturalimentación Vamos a hablar un poco De cómo deberíamos de definir ya Una estructura como tal Y vamos a definir Cómo deberíamos Plantear nuestros objetivos Bajo el método SMART Como sugerencia, ¿verdad? El planteamiento de los objetivos Este día vamos a hablar Cómo plantear objetivos de campaña Y que esos objetivos de campaña Nos permitan poder determinar Y alcanzar los resultados esperados En nuestra campaña Entonces Así rapidito Me gustaría escucharlas Y escucharlos Recordando el aprendizaje Del día de ayer ¿Quién desea comenzar? ¿Quién desea comenzar? Veamos Emily ¿Le gustaría comenzar a usted? Emily ¿O Cecilia? No sé si podrán hablar Si no Lady Estoy manejando Creo que no Ah, no No sé si No se preocupe Si va manejando No se preocupe No hay problema Lady Lady Hola, buenas noches licenciada Hola, buenas noches Cuénteme De la clase que vimos ayer Pues era, ¿verdad? Hacer Prácticamente lo que ya vimos ¿Verdad? Crear los objetivos El posicionamiento Que queremos Tener ¿Verdad? En el mercado El ¿Cómo se llamaba? El punto de valor La propuesta de valor La propuesta de valor Pero andaba cerca Andaba cerca Este Bueno, en lo personal A mí me sirvió bastante Porque creo que me pude Como Ubicar más En Cómo poder armar Cada Estructura ¿Verdad? Para poder Llegar al éxito Que es lo que todos buscamos Ok Esa estructurita Que trabajamos Era partiendo De La definición O la esencia De la marca Todavía nos falta Que incorporarles Algunos elementos Que son los que vamos A procurar Trabajar ahora Si no Lo que vamos a hacer Que le va a quedar De actividad Y Esa Palet Pues Lo que deseen Descargar No sé si tienen opción Ustedes De descarga Si no Me avisan Y yo se las descargo Y con gusto Se las hago llegar Para que Ustedes La tengan Ya En un documentito Escrito Y eso les permita Pues también Tenerlo ya Como Como su línea Guía ¿Verdad? O su línea base Para poder Armar su estructura Como les mencionaba Esta es la jornada Número 15 O la séptima Del módulo 2 Y Vamos a ver El planteamiento De los objetivos Que prácticamente Lo vamos a alinear Ya con Nuestra Estructura De campaña Así que Para eso Vamos a hacer Un pequeño repaso De lo que Y vamos a De lo que hemos visto Ya Como estructura De De Una estructura De un plan De social media Se plantea De la siguiente Manera Hablamos De una Un análisis De DAFO Un análisis De Nuestro Negocio Analizamos La competencia Definimos Objetivos Y luego Vemos nuestro Público Específico Planteamos La estrategia Determinamos Los medios Que vamos A trabajar Vemos la parte De las acciones Que vamos A tener En consideración Los estilos O los tipos De publicaciones Que vamos A hacer El presupuesto Y la medición De los resultados Esta es La estructura De un plan De social media El cual Nosotros Podemos Plantear O trabajar También Tenemos Los diferentes Tipos De contenido Que de hecho Les quedó De actividad No me recuerdo Si fue la semana Que día Fue que les quedó De actividad Alguien me recuerda Que día Fue que tuvimos Esta actividad Ah La semana pasada Vimos Los diferentes Tipos de contenidos Que podíamos Desarrollar Al momento De hacer Una publicación Veíamos De telegif Veíamos Videos directos Concursos Descuentos Ofertas Infografías Todo lo relacionado A El tipo De contenido Que vamos A plantear Incluso Yo les hablé Un poco De una Una forma De plantear Contenidos Y decíamos Que una de ellas Podía ser El storytelling Y luego Veíamos también Un poco De cómo nosotros Podemos hacer Marketing De contenido Esto se los Agrego también Como Parte De la Del valor Agregado Que se les está Abundando En la formación Para que ustedes Lo tengan En consideración Al momento De generar Contenidos A sus Diferentes Medios O sus Diferentes Estrategias Y entre ellas Pues el Hecho de usar Un marketing De contenido Nos permite Poder Generar Un contenido Que sea Atractivo Que sea Visible Que sea Interesante Para la empresa O para el negocio Partiendo Desde el valor De la marca O el valor De la persona Y va a depender De cómo nosotros Estamos planteando El marketing De contenido Esto nos va a permitir Aumentar el tráfico De Usuarios En nuestros sitios Llámese a estas redes sociales O llámese Situo web General El conocimiento De marca O el brand awareness Aumentar el engagement De la marca Es decir El compromiso Que tiene el cliente Con nuestra marca Educar al mercado Generar ventas A mediano plazo Impulsar la generación De nuevos leads Aumentar El valor Del tiempo de vida De las diferentes Publicaciones Reducir el costo De adquisición De clientes Esto es Una forma En la cual Nosotros podemos Generar marketing De contenidos Y esto también Nos permite Tener un enfoque Estratégico Para la divulgación De contenidos Nos permite También Brindar información Valiosa A nuestros clientes Construir Relaciones De confianza Con nuestro segmento También Lo podemos Aplicar En las diversas Redes sociales Y la importancia De ellas Es que podemos Lograr Que los clientes Pues nos puedan Consumir Nuestros productos O servicios A través De las diferentes Publicaciones Esta es una forma De generar Contenidos Contenidos O el marketing De contenidos Es una forma De poder hacerlo Es decir Que la publicación Tiene que también Ir alineada Al propósito Que nosotros Tenemos De campaña Ahora bien Vamos a hablar Un poco Ahora De cómo nosotros Vamos a plantear Nuestros objetivos De campaña El planteamiento De un objetivo No es Solamente Por plantearlo Sino que debe De llevar Un qué Un cómo Una razón Debe ser medible Debe ser específico Debe ser alcanzable Debe ser realista Y sobre todo Debe de estar En tiempo Pero la pregunta Del millón Es cómo plantear Un objetivo Que lleve Las características De un objetivo Smart El hecho De plantear Un objetivo De campaña Bajo el método Smart No es que Que esté escrito En piedra Que así Tengamos que hacerlo Si es recomendable Que nosotros Planteemos Un objetivo Y el objetivo Que nosotros Planteamos Nos permita Poder Definir Qué es lo que Quiero lograr Un ejemplo De ello Nuestro objetivo Debe estar Específico Debemos De poderlo Medir Debe de ser Alcanzable Debe de ser Realista Y debe de tener Un tiempo Determinado Qué le quiero decir Con esto Si yo quiero Plantear Un objetivo Para posicionamiento Yo tengo que Especificar Que mi objetivo Es de posicionamiento Cómo lo voy a medir Ah bueno Quiero aumentar Por ejemplo De mil seguidores A tres mil Seguidores A cinco mil Seguidores Es alcanzable Si es alcanzable Porque el público Al que me estoy Dirigiendo Tengo una alta Demanda O hay una Si hay una demanda Que existe O hay un segmento Interesado ¿Es relevante O realista? Si es relevante Porque por medio De el planteamiento De este objetivo Voy a poder Alcanzar Los diferentes Por ejemplo En este caso Si quiero aumentar De mil seguidores A tres mil Seguidores Y en qué tiempo Lo voy a hacer No voy a plantear Un objetivo A largo plazo Es decir Quiero aumentar A esos mil seguidores De aquí a dos años ¿Verdad? O de aquí a seis meses Tiene que ser De acuerdo A la cantidad Que nosotros Estamos planteando Debe de ser A un tiempo prudencial Ahora bien Como recomendaciones Si se pueden Plantear objetivos A mediano Corte Y largo plazo Para estructurar Objetivos De campaña En lo personal Yo no le recomiendo Que plantee Objetivos Con tiempos Demasiado largos Por la principal Razón Que el mercado Digital Es un mercado Altamente Cambiante Y en el cual Las tendencias Pues día con día Pueden generar Un cambio ¿Qué le quiero decir Con esto? Que imagínese Que usted venga Y plantea Objetivos Demasiado Largo En tiempo Al momento De reestructurarse No puede ser Más difícil El alcance De este Etcétera Ahora bien ¿Qué características Encontramos En cada uno De ellos? Por ejemplo Nos dice Que el Objetivo Específico Nos debe De decir Por ejemplo Tenemos aquí Uno que nos dice Mejorar Nuestra cuenta En Instagram Es demasiado Vago Sin embargo Si yo planteo Mejorar La interacción De Instagram En un 500% Yo ya lo dejo Más Específico Cuando yo hablo De medible Este pues Nos establece Indicadores Nos establece Números Y por ejemplo Tenemos Aumentar Mil Seguidores En TikTok En un mes Este objetivo Nos permite O este acrónimo Perdón Nos permite El planteamiento Del mismo En el cual Nosotros Determinamos Que tanto Puedo O no puedo Medirlo Luego Vemos la parte Del alcance Si este Ya se los mencionaba Si este En realidad Está A nuestro alcance O no ¿Verdad? Al momento De ser realista Como nos dice El ejemplo ¿Verdad? Que Que nos pone El ejemplo De que si Estoy intentando Que Reana Me siga ¿Verdad? O que me siga Edualipa Que se yo Va a ser Imposible No que sea imposible A lo mejor No seamos Un segmento De interés Pero sí Que el objetivo Que voy a plantear Lo tenga Lo más realista Posible Y en el tiempo Pues Especificado En un periodo Determinado Ahora bien ¿Qué pasa Cuando nosotros Solo hemos Planteado Un objetivo? Quiero que ahorita Nos vayamos A la palet Y al menos Tres personas De los que pueden De los que no van manejando Ni nada por el estilo O estén en condiciones Me lean su objetivo De campaña Y veamos Si este En realidad Cumple Con el El planteamiento De un objetivo Bajo el método Esma Veamos Veamos No puedo Comparqué Subjetiva ¿Quién nos puede Compartir Su ojos En vivo? ¿Quién nos va A compartir? ¿Jonathan Me quiere Compartir Su objetivo De plantear? No se lo Te comparto Acá Ahora John No Ahí está Veamos Se ha perdido Su paleta Jonathan Ok Ok ¿Me permite Que compartamos El suyo Jonathan? ¿Qué? No se preocupe, Jonathan, es que no lo escucho. No, está bien. De hecho, el día de ayer, ¿se recuerdan que les dije? Vamos a plantear objetivos a como nosotros consideremos que debería de ser. Ahora yo le voy a ayudar a que lo planteemos bajo el método SMART, es decir, que sea un objetivo medible, alcanzable, realista en tiempo. Así que voy a compartir pantalla y le voy a pedir a Jonathan que esté al pendiente. Igual le voy a pedir a todas y todos que participemos para ayudarle al compañero a plantear el objetivo. Dice el primero, hacer que la población identifique nuestra marca. Vaya, la primera pregunta es, ¿cuál población? ¿Cuál población? ¿Cuál población? Vamos a ayudar acá a Jonathan. A ver, ¿cuál población, Jonathan? Inicialmente la del departamento. ¿Cuál departamento? Chalate. Ok, hacer, vamos a ir planteando, ¿verdad? Ya lo vi. Sí, están de manera generalizada, ya, ya, ya con el detalle que ya planteó, ya no están de manera generalizada. No se preocupen, no se preocupen porque como este, la clase, el objetivo es que todos aprendamos y yo sé que quisiera que les ayude, que lo hagamos todo, ¿verdad? Pero aquí voy a ir así como haciendo el planteamiento. Me van ayudando también porque esto es una construcción compartida para que todos podamos aprender. Bien. ¿Sería? Vamos a ver si nos sale. ¿Quién va a hacer que su marca sea reconocida? ¿Cómo se llama la marca, Jonathan? Tenga abierto su micrófono, no se preocupen. Ok. ¿Cómo se llama la marca? Hola. Tenía, tenía apagado. De manera generalizada, igual, Chalate o Only Store, me parece que decía. Ok. Posicionar, vamos a poner así, posicionar la marca Chalate en el municipio o en el departamento. En el departamento. En el departamento de Chalatenango. Chalatenango. Alcanzando. Alcanzando. ¿Cuántos seguidores quiere alcanzar en un mes, Jonathan? Unos quinientos como mínimo, quizás. Ok, pongámosle mil. Alcanzando mil seguidores, seguidores durante el periodo de agosto y septiembre de dos mil veintitrés. Entonces, ¿cómo lo escuchamos ahora? ¿Se escuchará o se leerá lo mismo decir? Hacer que la población identifique. Ok. Así se lo voy a decir. La magia de hacer el marketing digital es esta, ¿verdad? Poder plantearlo, poderlo estructurar. Por eso les decía, bueno, si no me está, si no lo logré hacer o no lo logré aterrizar, pues lo vuelvo a modificar, lo reviso, lo replanteo, pero lo dejo posicionado. Ahora bien, ¿dónde se encuentra lo específico? ¿Dónde vemos la palabra específica? ¿O se cumple el objetivo específico? ¿Quién me ayuda? ¿O quién le ayuda a Yonata? ¿Nadie? Cuando decimos de lugar específico o la cantidad en la parte libre. El objetivo específico, lo específico es, ¿qué quiero lograr? Acá lo específico es el posicionamiento de la marca Chalatestor. Aquí es, esto es ya la parte específica. Medible, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Dónde está lo medible? ¿Dónde está lo medible? Alcanzar los mil seguidores. En ese periodo de tiempo. Alcanzando, alcanzando, ¿verdad? Alcanzando mil seguidores. Aquí está lo medible. A ver. Aquí está lo medible. Lo realista. ¿Será? ¿Qué más será lo realista? Dentro de lo medible está lo realista, ¿verdad? Porque podemos alcanzar durante este periodo. Perdón. Perdón, podemos alcanzar estos mil seguidores. Aquí está lo realista. Acá está lo realista. Ahí lo vamos a echar así. No, lo vamos a poner en curso. Ahora, el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? ¿De agosto a septiembre, el periodo de tiempo. Durante, ajá, durante el periodo de agosto a septiembre. Si se dan cuenta, acá tenemos ya planteado un objetivo específico. Hay otro método. Hay otro método de hacerlo, pero porque se ven de tiempo, se me dificulta enseñárselos. Y es que hay un esquema que nos va preguntando qué quiero lograr, cómo lo quiero lograr, qué estoy midiendo. Por ejemplo, en lo específico, respondo qué es lo que quiero lograr. Nos hace una pregunta. En lo medible, ¿cuánto es el número que quiero alcanzar? Y así nos va diciendo cada uno de ellos. Ahora bien, ¿se ve o no se ve la diferencia para todas y todos? ¿Se ve o no se ve la diferencia entre el planteamiento inicial versus el nuevo planteamiento que, o la reestructuración del objetivo? ¿Se visualiza? ¿No se visualiza? A ver, Leidy. Leidy. Hola, para mí sí se visualiza todo. De hecho, yo verifiqué antes de hacer este, el objetivo de campaña porque no comprendía y me guié por eso de Smart. Pero no hallaba cómo hacerlo. Pero sí, yo le hice bien diferente a esto y este que acaba de hacer usted va bien detallado, todo lo que pide el Smart. Ok, ok. El planteamiento de un objetivo Smart, le voy a ser honesta. No es algo que vamos a lograr plantear de un momento a otro, menos cuando tenemos mucho tiempo para hacer esta dinámica de aprendizaje. Ahora bien, en la medida de lo posible, se los he tratado de hacer lo más práctico para que ustedes puedan actualizar o puedan más bien plantear ahora sus objetivos. Muy bien, le voy a dejar este por acá, Jonathan. Y le queda la actividad para que ahora nos guiemos con el que tenemos ahí planteado. Por ejemplo, dice, generar expectación de los diseños personalizados en cuanto al producto. ¿Qué expectación? ¿Qué tipo de expectación? ¿Qué tipo de diseños? ¿Qué tipo de productos? Entonces, ahí vamos y replanteamos. Divulgar por medio de la creación, perdón, divulgación por medio de la creación, de la fidelización de nuestra marca. Entonces, acá vamos a replantear. Bien, una persona más voluntaria que quiera que le ayudemos a reestructurar su objetivo de campaña, porque ya nos vamos a quedar haciendo esa reestructuración. Vamos a dar otro ejemplo. Y si nos alcanza el tiempo, un tercer ejemplo. A ver, participaciones. Si no, vamos a seguir con la de Jonathan. En la mía. Vaya, Griselda. Así. De esa manera, dicen los compañeros. Así, de esa manera, todo. Que los molesto, ¿verdad? Ok, veamos el de Griselda. Ok, vaya, Griselda. Reconocimiento de la marca. Ok. Como el reconocimiento de la marca es similar al de Jonathan. Vamos a tomar otro de los ejemplos. Vamos a tomar el segundo ejemplo. Griselda. Está por ahí. Hola, hola. Es que me voy conectando porque no me había podido conectar, entonces no sé qué estaban haciendo. Ok. Griselda, ahorita estamos revisando los objetivos de campaña. Acabamos de estar hablando del planteamiento de los objetivos bajo el método SMART. No sé si se espera que pasemos con otra compañera o compañero que haya estado y después continuamos con su participación para que vean cómo vamos a ir haciendo la participación. Muy bien, ¿Alguien más? Muy bien, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hoy no los quiero elegir para... Veamos quién más. ¿Quién más? Levante la manita o abra su micrófono. Ya. Vaya Lorena. Ahorita Lore, ahorita. Gracias. Lorena, 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 Lorena. ¿Dónde están? Sí, me perdió a Lorena. Tío, aquí está. Vaya Lorena. Ok. Ok. ¿Solo dos planteó? Tres, está generar venta, reconocimiento de la marca, posicionamiento de marca. Me quedó generar venta chiquito. Ah, es que lo hizo en una, en una, en una diferente. Ok, se la voy a agregar acá. Se la voy a agregar acá para que nos quede generar ventas. Ok, se la voy a agregar acá y la voy a... Solo pongo esa una de las que me quiera. Ahorita. Ahorita no quiero, soy yo la que... Es aquí, no quiero tomar. Ahorita no voy a agregarse. Y ven a ver. Ahorita no voy a agregar. Ok. ¿Con cuál quiere que trabajemos, Lorena? ¿Generar venta, reconocimiento de marca o posicionamiento de la marca? Aunque posicionamiento de la marca es similar al de... Al de Jonathan. Generar ventas es como... Generar ventas. Ok, veamos. Voy a mirar ventas. Ese primero. ¿Cómo lo diríamos, Lorena? ¿Cómo lo diríamos ahora? ¿Cómo lo diríamos? Veamos. Generación. Vamos a comenzar con generación y vamos a ir replanteando. Generación. ¿O lograr un objetivo de venta, una meta de ventas? ¿Podría ser mensual? Cuando hablamos de meta de ventas, es porque ya tenemos un parámetro, Lore. ¿Ya tenemos un parámetro de ventas? Fíjese que yo he sacado un parámetro de venta ahorita de cafés, de bolsas. Me salen 12 bolsas de jercha, me salen 24 de borbón al mes y me salen un poquito menos de pacamara. ¿Cuántos me dijo de geisha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola, Lore? ¿Hola? ¿Hola, Lore? ¿Lore? ¿La perdimos, Lore? ¿Lore? ¿Lore? ¿Lorena? Bien, mientras recuperamos el audio con Lore, una participación diferente. ¿Lore, ya está por ahí? Sí, perdón, como le decía, estaba fuera de casa y pues ha coincidido la, este, estaba en el aeropuerto, pues, pero con gusto he querido recibir la llamada. Le decía, licenciada, de que podríamos tener las ventas porque yo ya más o menos sé el control de la bolsa, perdón. Y me andan 12 de jercha al mes y me andan 24 de borbón y 6 del pacamara. Se vende más entre el jercha y el borbón. Borbón, 24 me dijo y pacamara, ¿verdad? Sí. Pacamara, menos de 24. Menos de 24, el pacamara. Muy bien, esos son los datos que tenemos. Entonces, sería aumentar las ventas mensuales, mensuales del café. Es café en grano, es café ya listo para preparación. Sí, para, para, para cafetera, para filtro. Ok, aumentar las ventas mensuales del café, el café, para, el café granulado se llama o cómo se le dice a ese, alguien me ayuda, cómo se le dice a ese café. Molido. Molido. Café molido. Aumentar las ventas mensuales del café molido y del café molido de las variedades, variedades de queixa, de borbón, borbón, y pacamara. Pacamara. Ok, borbón y pacamara. Incrementando, incrementando, incrementando de 24, 24, 48, 50, 60, de 60, incrementando. Ay, cómo sería acá, incrementando, o, es que quiero usar el, 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 el conector correcto, pero se me acaban de ir todos mis conectores. Por favor, mi pacamara, de, es para aumentar las ventas mensuales de café molido de la variedad de queixa, por favor, un pacamara, de 60 a 100, de 60, bolsas de una libra, ¿verdad? De 60 bolsas. Sí, ahorita solo tenemos, sí tenemos de libra y de media libra, pero los datos que yo le he dado son de media libra, licenciada. Ok, pero son bolsas las que vendemos. Sí, sí. De 60 bolsas. Ah, pongámosle 100 a 100 bolsas de las variedades. De las variedades a 100 bolsas en un periodo en el en el periodo de seamos así bien y en específico en el periodo de las en el periodo de julio julio a agosto de al 6 de agosto Ok, entonces le podemos le ponemos periodo sería por ejemplo en el periodo del 29 le ponemos del 20 ay Dios mío, estoy en el otro estoy acá del 29 de julio entre el periodo entre el periodo entre el periodo del 29 de julio y el 7 de agosto así, así del 29 de julio al póngamosle al 8 7 hasta qué día está el 8 sería o 7 al 7 al 7 2023 otra vez aumentar las ventas mensuales de la variedad de de la semana durante el periodo ok logrando logrando la promoción promoción a través de facebook a través de facebook bien muy bien leamos ¿leamos? ¿leamos? ¿leamos ahorita o se lo leo yo? con mucho gusto yo se lo leo aumentar las ventas mensuales de café molido de las variedades hechas por bomba camara de 60 bolsas a 100 bolsas en el periodo de 29 de julio al 7 de agosto del 2023 logrando la promoción a través de facebook ok ¿cómo lo escuchamos ahora? ¿cómo lo escuchamos ahora? se se este objetivo cumple con la el planteamiento o el método smart cumple o no cumple el planteamiento bajo el método smart sí sí muy bien entonces si se dan cuenta vemos que acá tenemos lo específico es aumentar las ventas mensuales de café molido y este se fue bien específico ok es medible sí porque tenemos un parámetro de 60 a 100 bolsas lo tenemos en tiempo entre el periodo del 29 de julio al 7 de agosto es alcanzable en este tiempo sí es alcanzable porque es alcanzable porque en este tiempo estamos en un periodo vacacional y el negocio del que estamos hablando es un negocio que se debe más al sector turismo entonces si se dan cuenta esta es una forma que nosotros planteamos nuestros objetivos bajo el método smart ahora bien yo sé que que habemos muchos ahorita que queremos participar pero sí me gustaría que por lo menos estos tres minutos que vamos a tener hagamos el esfuerzo de tratar de modificar nuestros objetivos de campaña bajo el método smart y así podemos dar una participación más ok listos vamos a tener tres minutitos bueno ya casi solo dos para que procuremos o tratemos de replantear nuestros objetivos de campaña ok tres minutitos voy a poner el cronómetro hagamos el ejercicio los que ya lo lo hemos planteado de igual manera vamos a modificar los demás y aquí sin poner el cronómetro gracias listos ok bien tres minutitos rapidito tratemos de hacer la modificación tratemos de hacer la modificación a nuestros objetivos de campaña los que podemos ahorita hagamos estar como nosotros lo planteamos bajo el método Smart no es Smart TV es Smart además más rapidito 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 ok lady ¿Ladie está por ahí? ¿Ladie? ¿Ladie? Hola, hola. Ahorita estaba viendo su mensaje. Ah, vaya. Lo va a modificar ahorita. Sí, sí, porque no había nada que ver con lo que había hecho. Ok, no se preocupe. Yo hasta ahorita voy viendo su mensaje. Y voy a ver qué han puesto en el grupo. Muy bien. Creo que ya se nos fue el... Tiempo. ¡Qué rápido! Todavía tenemos 45 segundos. 45 segundos. ¡Qué rápido se fueron esos tres minutos! Definitivamente. Muy bien. Ocho segundos. Ocho segundos. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Tres, dos, uno. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muy bien. Veamos. ¿Quién nos quiere compartir su objetivo de campaña? ¿Quién nos quiere compartir su objetivo? Hola, Wendita, cuénteme. Vamos a ver su paleta. Vamos a ver su paleta. Sí. Qué emoción. Esto sí. A ver si está correcta. Ok. No se preocupe. Porque esto no es algo fácil. Esto es difícil de plantear. Wendy, 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 Wendy. Wendy, Wendy, ¿dónde está? Ah, no estoy. Guay. No, aquí está, Wendy. Ah, ya sé qué pasó. Es que he desactivado las notificaciones. Ah. Es que me estaba bomba de caer y caer. Y yo, Dios mío, ¿qué serán esos mensajes de Wendy? ¿Qué eran? Ok, veamos. Yo. Ah, ok, Wendy, la escuchamos. Este, en realidad, la marca de DHI El Salvador, que es una clínica de tratamientos para injertos capilares, o la otra manera que se le puede decir para trasplantes capilares. Como objetivo de campaña, solo trabajé uno ahorita, que es incrementar las ventas en tratamientos de restauración capilar y en la venta de kits de tratamientos para mejorar el cabello. Ahora, la modificación que hice fue aumentar el volumen de ventas de tratamientos de restauración capilar de 15 pacientes masculinos y 5 pacientes femeninos a de 25 a 35 pacientes de ambos fetos. ¿A dónde lo planteó? No lo, no lo, no lo ha publicado. Ahorita le voy a actualizar. Vaya. Es que yo me quedé buscando, digo, ¿dónde está? Ahorita. Es que como lo estaba editando y después le empecé a decir que lo que le dije. Bueno, bueno, espera ya, ya le voy a actualizar. Ok. De ahí le puse y de aumentar la venta de 5 kits a 15 kits niotin, que son unos champús y unas cremas que ayudan al crecimiento del cabello. Le puse en el área específica de San Salvador de un periodo de un mes, que es agosto del 2023, por medio de una promoción del 15% de descuento por la época de verano. Solamente. Ok, vamos a ayudarle acá a Polet. Vamos a darle una ayudadita. Ok. Eso es lo interesante como lo podemos plantear. Bien. Nos vamos a, acá nos vamos a llevar. Solo es la primera, dice. Sí. Sí. Solo que los objetivos los dividen, porque como aquí tenemos uno por cada uno. Ah, vaya, vaya. Incrementar, incrementar las ventas de tratamientos de restauración capilar y kits de tratamientos de kits, de aumentar el tratamiento de. La marca de los kits. Aumentar las ventas. Ajá, aumentar las ventas de tratamiento, lo voy a mover de acá, de tratamientos para. Lo que pasa es que donde está el número uno es como el que escribí ayer. Entonces, en la parte de abajo ya fue cuando lo hice. Sí, 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 sí. Donde empieza a aumentar es cuando ya lo modifiqué. Tiene razón. Ok, tiene razón. Aumentar el volumen de ventas de tratamientos de restauración capilares capilares de 15 pacientes masculinos. Ese es el número de pacientes que atendemos. Sí, sí, sí. El número, o sea, se atiende mensualmente entre 15 pacientes masculinos y 5 femeninos. Ajá. Aumentar el volumen de ventas de, aumentar el volumen de ventas de tratamientos de restauración capilar de pacientes, pacientes femeninos, de pacientes, 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 15 pacientes femeninos, 25 pacientes femeninos. Pero cuando me dice aumentar de 15 pacientes femeninos, ¿a cuánto lo estaríamos aumentando? De 25 a 35 pacientes, pero ya en ambos, o sea, que mensualmente sean de 25 a 35. Ajá, es que aquí me confundía el hecho de 25 a 35 porque no lo asociaba con la edad. No, 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 no. Ok, aumentar el volumen de ventas de restauración capilar de restauración capilar de 15 a 35 sería en hombre, ¿verdad? No, no, no. A 30. Lo generalicé, ya el resultado lo generalicé, sería de, lo puse de 25 a 35 pacientes de ambos sexos. Ah, vaya, entonces ese de 25 es lo que se tiene ahorita. Va, ahorita se hacen 15 tratamientos capilares masculinos y 5 tratamientos capilares femeninos, o sea, en total 20. Entonces lo que queremos aumentar es de 25 a 35, pero que estén en ambos sexos porque normalmente son más hombres los que existen en el tratamiento que las mujeres. A ver, entonces sería, es que yo le entiendo de 25 a 35 es que el número base es 25 y el meta es 35. Entonces tendríamos que decirlo, por eso me quedé así como, como va planteado acá, de 15 pacientes masculinos y 5 femeninos, incrementando, incrementando entre 25 y 35. ¿Estos serían nuevos pacientes? Sí. Ok. ¿Durante? El periodo de un mes. El periodo de julio y agosto de 2023. Ok, aumentar el volumen de ventas de tratamientos, de tratamientos de restauración capilar de 15 pacientes masculinos y 5 femeninos. Espéreme, que aquí ya me quedé así como un poquito, como un poquito, como un poquito, no, es que, es que esto, créanme que esto, hay momentitos que uno se queda así como, 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 mi colega, queda uno enllavado. Ok, aumentar, incrementar, aquí sería, incrementar, veamos si nos sale acá, incrementar, vamos a ir cambiando verbos, incrementar, el volumen de ventas, el volumen de ventas de tratamientos de restauración capilar, de restauración capilar, de pacientes, de pacientes masculinos y pacientes femeninos, generando un aumento, aumento entre 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 25 y 35 nuevos pacientes de ambos sexos durante el periodo, bueno, así como para, para, para irlo aterrizando, porque le digo, se lo voy a dejar a medias ahorita, para que nos alcance el tiempo, nos alcance el tiempo, pero, porque si ahorita, ahorita ya estoy así como, ok, 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 aumentar las ventas de 15, aquí este sería, eh, otro, otro, eh, objetivo, porque es otro producto, ok, son iguales, son, o son el mismo producto, acorrígame, porque ahí sí estoy, no, 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 es, eh, sí, uno es un tratamiento como una cirugía y el otro son como unos champús que el pacientes tienen que adquirir o adquirir para poder mejorar. Este, este, este es otro objetivo, eh, la promoción, porque aquí me dice usted, aumentar las ventas, ok, acá si usted quiere, eh, si el objetivo es el aumento de las ventas, está súper bien, y si el objetivo es promocionar, eh, la, este kit para generar ventas, es otro tipo de objetivo que estaríamos planteando, entonces, 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 la pregunta aquí sería, eh, el objetivo que quiere plantear es promocionar para, para aumentar de 5 a 15 o aumentar las ventas ya de manera más detallada. Entonces, entonces, entonces sería como, el objetivo principal sería el incremento de ventas, y el primer, el primer objetivo específico sería el incremento de ventas en tratamientos capilares, el segundo objetivo sería el tratamiento, el aumento de ventas de kits, y como tercer objetivo sería como, por el medio por el cual se va, deseamos hacer este incremento de ventas, sería por medio de una promoción de descuentos que se va a realizar por la época de verano. Ajá. 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 Y solo le trabajaríamos en el área de San Salvador. Ahí usted lo especifica, porque acá, acá, desde los dos puntos de vista puedo ver, eh, por ejemplo, ahorita puedo ver el objetivo, un objetivo como el aumento de ventas de los kits, y puedo ver el otro objetivo de la promoción de descuentos de verano, si esta es la misma, ¿verdad? O podría haber. Es como que, o sea, lo, lo, bueno, yo lo veo como de, vaya, ok, vamos, la promoción del 15% nos va a permitir incrementar las ventas de los tratamientos, y al mismo tiempo, como van a ser nuevos clientes, aumentarían las ventas de los kits, porque estos nuevos clientes son los que adquirirían los nuevos kits. Ajá. Ajá. Entonces, habría que plantearlo tal cual usted me lo acaba de decir, y cuando me dice incrementar el tráfico web, ¿para qué quiere aumentar el tráfico web? Para posicionarnos, para darnos a conocer. Porque, eh, queremos, eh, queremos, eh, posicionarnos y darnos a conocer, porque, eh, nos visitan personas de Guatemala, Honduras, del área de Centroamérica. Ok, entonces, eh, eh, aquí sería incremento del tráfico web, que es el, lo general, y ya lo, eh, lo específico del objetivo sería, eh, ay, se me acaba de escapar para el posicionamiento, ¿verdad? O sea, de los productos y servicios que se ofrecen. Ajá. Y este otro objetivo, este otro objetivo ya sería planteado para, eh, lo podríamos relacionar ya con el, con el, quiero ver con qué tipo de estrategia. Con una estrategia de, de experiencias o una experiencia de, ajá, de, de experiencias, de, de historias de éxito. Esta podría ser, plantear un objetivo de historias de éxito, las cuales nos vamos a permitir que, a través de la vivencia de los pacientes o las pacientes, nos cuenten cuál ha sido, eh, qué tanto les ha cambiado la vida, el hecho de tener más cabello. Ya me estoy animando yo, mire, ya, ya. Ay, para mujeres. O sea, y sin cabello. Ok. Vaya, bendita. Bien, jóvenes. Lore, Lore, creo que me levantó la mano. Sí, sí, la tiene levantada ahorita. Lore. Ay, joven, hoy se me fue el tiempo como agüita. Hola. 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 Cuénteme, Lore. Creo que usted me había levantado la manita. Ok. Lore, dígame. Sí, no sé, a mí se me cruzó, pues, que se podía hacer un en vivo en el momento de la promoción también, un en vivo de alguien que quiera con el tratamiento. Esa ya sería parte de las estrategias, Griselda. Este, Lorena. Eso no está permitido. Ah, ok. Ok. Por política, porque, este, cuando hacen extracción de cabello, este, normalmente, obviamente se ve sangre y los folículos capilares y obviamente, este, no bajarían. O nos cancelarían el en vivo. A mí ya se me bajó la presión. No, sí, realmente tenemos bastante cuidado con las imágenes, o las editamos, o les ponemos un filtro, porque sí, ya nos han ocurrido en pautas publicitarias que no corren, por así decirse, porque. Porque cumplen las normas de la comunidad. Cumplen, exacto. Correcto. Sí, en ese caso, igual, me imagino que el tema de la confidencialidad, porque, como es un tema del paciente que, pues, mucho les da pena que estemos calvos. Sí, lo que pasa que el tema de los tratamientos capilares, y Wendita me dice lo mejor, es un tema que muchas personas le pasa a su autoestima no tener su cabellera completa, ¿verdad? O tener problemas con su cabellera. Entonces, eso genera bajos de autoestima, etcétera. Muy bien, ustedes saben de que el tiempo hoy se nos fue, hoy sí se nos fue como agua entre manos. Ustedes han visto ese meme, o ese video meme del mapache que tiene su algodoncito de azúcar, y se le cae al agua, y se queda buscando el pobre algodón de azúcar. ¿Ya lo han visto? ¿Ya lo han visto? Sí, sí. No, vaya. Tipo, así se nos fue el tiempo ahora. Muy bien. Vamos así rapidito. Una participación o dos participaciones del aprendizaje de este día, así rapidito, para ir cerrando. Una o dos participaciones. Una. Nadie. El aprendizaje de este día. Sí. Hola, hola. Nadie. Dios mío, ¿qué pasó? El aprendizaje de este día, jóvenes. No nos llevamos nada. ¿Qué aprendimos este día? Hola. Hola, hello. ¿Están ahí? Yo diría que aprendimos a especificar un poco más, o como a profundizar y a entender mejor cómo sería una estructura interna y cómo nos ayudaría a que tenga una mejor visualización y un mejor entendimiento para cada uno y poder hacer bien el objetivo de la campaña. Ok, muy bien. La claridad, ¿verdad? El afán de hacer esta dinámica. Sé que para algunos fue así como, bueno, no sé si lo he planteado o no lo he planteado bien. En la medida de lo posible, se les he tratado de hacer énfasis de cómo plantear un objetivo. La importancia de tener claro hacia dónde voy. Si ustedes revisan sus objetivos, están bien generales. Y al momento de hacer ya nuestra estrategia para campaña, nos va a generar algunas limitantes o nos va a generar algunas dudas. Entonces, por eso es importante que al momento que usted lo está planteando, lo haga como recomendación bajo el método SMART, porque se le va a permitir poder alcanzar o lograr lo que usted busca en realidad de un objetivo como tal y que este pues le dé los resultados esperados. Así que, jóvenes, no sé si todos tienen la lista de reproducción donde están los videos de las clases. ¿Las tienen? ¿Tienen el acceso de la lista de reproducción? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, la clase queda grabada y cualquier cosita, pues, de igual manera, me puede consultar. Ahí voy a estar en el chat. De pronto no les contestó en el momentito, pero sí, en la medida del posible, trato de irlas respondiendo. Así que, pasen una bonita noche y nos vemos el día de mañana. Y, por favorcito, procuren actualizar sus objetivos de campaña. Y, si nos queda tiempecito mañana, le damos una revisadita antes de hacer el cierre del módulo. Así que, jóvenes, pasen una man de vuelta. Déjenme actualizar al que me hizo, por favor. Ahorita. Gracias, gracias. Bueno. Feliz noche. Descansen. Adiós. Feliz noche. Ok. Descansen. Descansen.